La enfermedad renal crónica es un problema de salud muy frecuente en nuestra población y desafortunadamente son pocas las personas que conocen acerca de ella, así como de las medidas que se pueden tomar para prevenirla. El Día Mundial del Riñón ofrece una oportunidad muy especial para unir esfuerzos y dar a conocer el problema tan importante que representa esta enfermedad, así como de tomar las medidas necesarias para prevenirla de una manera oportuna y eficaz. Invitamos a todas las organizaciones, fundaciones renales y pacientes públicos en general a unirse en este día para hacer conciencia del problema que representa esta enfermedad en nuestra sociedad y tomar las medidas necesarias para prevenirla.